Recibimos a Milena Guadalupe Putero Para Milena Guadalupe Putero En taco teatral, Pachia Tosca ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida Siempre vigente, pero sin perder sus principios Aquellos con los cuales fue fundada la sociedad italiana Nos invita a conocer una de las participantes Número 2, Sofía Pelén Villa Roel Sofía, tiene 14 años Está cursando el segundo año de la escuela de educación Que se escuche el aplauso que en este escenario es difícil caminar Tiene 17 años y se llama Jasmín Bertelo Fuerte el aplauso para Jasmín Bertelo Que cursa el quinto año de Humanidades y Ciencias Sociales En la escuela de educación secundaria Número 2, 13, Manuel Belgrano de San Carlos Centro Participante número 4, el aplauso para Rocío Ailén Rosales Rocío Ailén Rosales tiene 15 años Y cursa el segundo año de la escuela de educación Número 5, recibimos a Lucila Kummer Fuerte el aplauso para Lucila Kummer Que tiene 20 años Y está cursando la carrera de Arogacía Y además representa a la Sociedad Rural de San Carlos Le ponemos música 89.9 Eliana Marlene Sanzman Tiene 20 años Fuerte el aplauso para ella Blanco, total, largo Con mucho gato y mucho movimiento Un vestido elaborado Totalmente bordado Impecable Me encanta El aplauso para Aldana Peruti Aldana tiene 16 años Cursa el tercer año del Colegio Corazón de Jesús Y representa al Club Central San Carlos Otro de los tonos de esta temporada Un color champagne rasado Bienvenida, saludando al público Fuerte el aplauso Que todos están emocionados Si quieren ganar Fuerte el sonido Con 809 Nosotros Aldana Peruti Participante número 8 Se llama Norma Florencia Meurset Fuerte el aplauso para Norma Florencia Meurset Tiene 16 años Cursa el cuarto año A De la escuela de educación técnica Y metal mecánica Completo Salen de allí con una capacitación increíble Lucía Terizoto Tiene 15 años Bienvenida Lucía Terizoto Actualmente se encuentra cursando estudios secundarios Y representa a la asociación mecánicos y afines de esa carga Formación profesional Cámara y delante patra En los departamentos San Jerónimo Recibimos a la participante número 10 Priscila Paola Gribaudo Priscila tiene 21 años Arriba 89.9 En manos, manos y aplausos Bien fuerte arriba San Carlos Fiestas patronales en este 4 de noviembre Con Dorado Con Dorado Con Dorado Con Dorado Con Dorado Haciendo la disco más importante de la provincia Y convirtiéndose en el multiespacio Recibimos a Jessica Guadalupe Barabale Llega 19 años Actualmente se encuentra cursando el segundo año de la carrera de profesorado en educación primaria Los vecinos de esa zona ofreciendo las carreras de técnico superior en enfermería y gestión y mantenimiento de equipos biomédicos Hablamos del instituto superior, del profesorado La van tomando pasito al frente así No estamos tan detrás, pasen al frente Bueno, entonces tenemos aquí las 11 participantes Gracias de parte de la Municipalidad de San Carlos Centro A las instituciones, clubes